Hoy nos va a acompañar Ramón. Ramón es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Gerona. Es una magnífica persona, es un excelente cardiólogo y es un gran genetista. Como he dicho antes, la genética quiero que marque también una línea, una senda importante en toda nuestra actividad y Ramón les va a dirigir algunas palabras para explicar brevemente lo que vamos a hacer. Gracias, gracias Juan. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la confianza que nos has dado para poner nuestro granito de arena en este proyecto. Perdonen mi acento, que vivo muy cerca de la frontera francesa, notarán mi acento francés. Y bueno, es realmente un placer. No hay nada mejor. Yo soy decano de la Facultad de Medicina de Girona desde hace cuatro años. La Facultad empezó hace cuatro años y no hay nada mejor que empezar algo o participar en algo desde cero, desde que empieza. Es fascinante verlo crecer, ver cómo va avanzando y yo creo que este es un proyecto realmente fantástico desde todos los puntos de vista. Nosotros aportaremos la valoración cardiológica avanzada genética. La valoración cardiológica avanzada clínica está en manos de un buen amigo que es Pablo García Pavía y con lo cual nos une, o me une o no, me une a mí precisamente, pues una amistad. Proyectos docentes, proyectos de formación y proyectos de investigación. Ahora nos va a unir un proyecto asistencial con lo cual para un académico tener las cuatro patas de la formación, asistencia, amistad y, falta una, formación, asistencia e investigación, perdón, e investigación, perdón, esto es francamente las cuatro patas del éxito, por lo menos de pasárselo bien y de disfrutar haciendo este trabajo. ¿Qué proponemos nosotros desde el punto de vista de la cardiología? Pues proponemos una cardiología personalizada, proponemos poder aportar una medicina, una cardiología diferente a la que se aporta normalmente, que es una medicina, una cardiología en la cual valoramos no solo los datos clínicos, pero también nuestros datos genéticos. Nosotros llevamos trabajando muchísimos años en el campo de la muerte súbita, la muerte súbita en el deportista joven, bueno, en el paciente joven, en la persona joven y, por lo tanto, este es un campo que ha avanzado en los últimos 20 años de forma dramática, porque lo que antes era, pues, todo un paquete de muertes súbitas de causa desconocida, en los últimos 20 años hemos ido desgranando este paquete para conseguir, pues, identificar nuevas enfermedades, nuevos genes, nuevos mecanismos de enfermedades. Este es un campo en el cual nosotros nos consideramos, pues, expertos, tenemos una enfermedad que se llama síndrome de Brugada, precisamente, y este es un campo en el cual hemos trabajado, pues, simplemente durante muchísimos años. Ahí aportamos nuestro conocimiento para avanzar en este campo. Avanzamos también en el campo de la predisposición genética a la enfermedad cardiovascular, a la aterosclerosis, al infarto de miocardio, al ataque al corazón, a la aterosclerosis. Y este es un campo muy innovador en el cual vamos viendo que hay factores genéticos que, además de los hábitos de salud, el tabaco, la hipertensión, la diabetes, pues, tenemos otros factores que no podemos cambiar, son los factores genéticos, y en los cuales, pero sí que podemos trabajar con estos factores genéticos para intentar convencer al paciente que tiene que adoptar unas mejores medidas de prevención, unos mejores hábitos de salud, para intentar que este paciente, pues, participe conscientemente de estos hábitos de salud para mejorar su calidad de vida. Y esto es lo que pretendemos aportar aquí, desde el punto de vista clínico con Pablo, desde el punto de vista de la genética, pues, con nuestro conocimiento, y desde el punto de vista de las arritmias avanzadas con la experiencia y conocimiento de Josep, que es, pues, es mi hermano y, por lo tanto, pues, le voy a echar flores, porque es normal, pero yo creo que es uno de los tres mejores electrofisiólogos de Europa, sin ninguna duda, por su amplia experiencia en arritmias del adulto y en arritmias de pediatría. Y, por lo tanto, yo creo que este es un gran proyecto en el cual yo creo que nos lo vamos a pasar francamente bien y vamos a poder aportar muchísimo en el campo de la cardiología para el paciente de este centro. Muchas gracias.